Hola... Hola, 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 hola... Quiero hablar de nosotros... Hola, hola. Hola, hola... FNT KPS... ...contra... ...LUX... ...que arrancó con FOX... ...uno de los personajes que esperaba... ...de que podría jugar. Ya, me vamos a agregar en Cloudy KPS... Y, mira, en local. Ah, de local, tal vez le encanta el juego de Fantasy también. ¿De qué estás jugando? Bueno, empezó. Me arrancó un par de notas. Hizo en el PSP con Heavy... ...y un bugger. Cloudy en este juego me gusta, y pues es más honesto... pero igual para mí sigue siendo buen personal. No tan de 1 en el cuadro, pero es una herramienta para que se valga el sistema. Tiene algún que otro problema, pero lo compensa con todo. El daño que saca, el logician que tiene. Se fracturó el brazo y ya tiene que ser el nerf más. Sí, ese es el nerf más. Es un par del limit man, por lo menos. Uy, muy bien, el rey. Ese ángulo no se puede volar, no. Es completamente pareciable por casi toltar. Todo lo que pasa. A ver que hace el Wiss para traer la vuelta. Y ahí tiene que encontrar. Mira, por ejemplo, en esta situación, Lupus se comió bastante porcentaje. Pero tranquilamente la podría haber evitado. Si es que va al corner, espera, pacientes también. Sí, o sea, ir al corner contra Claude, claro, tiene 10. Pero... Con el drift que tiene, puede anillarle la mitad de la corte. Muy bien, ahí. El apio para los shields. El apio para los shields. Ok. Ok. Está bien. Dale. Bueno. Se vuelta el ángulo, no se lo conoció. Va a querer muy bien intentado. Vamos a ver en situación de... Uy. El downfield. Casi que lo mata el downfield. Y ahí sí. Completamente frame trapeado. Muy poca cosa que podía hacer en esta situación. Sí, correcto. Podía rolear o una cosa así y pegar delay, pero... Me gustó esa de que Dash... O sea, le sacó el... El stop, pero me gustó el que tiró el CD para cancelar su momentum y quedó así. Ah, mira Dash. Algo que me sorprendió ahí. Básicamente que... Tiró a Arthas y me parece que la intangibilidad de las patas lo frenó un poco el hit. Me parece. No sé qué. Fue medio raro. Le pegó después. Fue medio raro. Fox Sports 1. Empiezan los combos. Se escapa con el ampi. El ampi saca como 23. Igual que Crown muchísimo. Rackers. Él va a quedar los cornerea. Acá tiene que encontrar la manera de... Ya tiene el... De escaparse un empilito. Límite para Rackers. Tienen los dos. Uy, le pegué a alguien. A ver. Vuelve. Uy, muy buena por parte. Sí. Hay KPS. Muy difícil teckear. Es más... ¡Ellen teckeando! Sí, creo que hubiera rojo. Sí, sí. Bueno. Primer game para KPS. Muy bien. Me gustó como salió. Sin... Sin miedo a nada. Tenían la detalla. Sí. Vamos a ver que va... Los teles y los telescales. Que stage reales en los puntos. Eh... Era algo que uno se puede esperar. Mirando este match. Mirando este stage. Algún resultado así volátil. Que uno de los dos. Eh... Despedaza al otro. No... No puede volver. No puede landear. Los dos tienen el mismo problema. Entre sí. No es que uno tiene más. A ver. Smash el elección del Woods. Vamos a ver con el HP le va. Cambió. Ah, me la va abajo. KPS le manda salud. A su madre. A su madre. Urrux. Vamos a ver. Luzina. Nunca falla. Creo que he visto mucha gente que counterpique Luzina. Y que diga... Uy, no. No. Tipo... Solo... A ver el... Lo tiene este excelente personaje. Perdón. Nadie casi... Pero bueno. Vamos a ver como le va Bayonetta. Me recuerda un poco a más 4 este matchup allá. Pero... Sí. Se lo veía bastante. Ahora... Bayo lo vemos. KPS y... 3 más. El Aptil... Bueno. Algo que... Si bien Bayo está nerfeada y todo lo que quieran decir. Tiene un montón de... Antiaéreos y opción para costarles... Los oponentes que saltan mucho... Tienen que tener cuidado. El sidebill les pega. Lo vaquean. Y además... También... Una cosa que noté hace poco... Es que... Bayonetta tiene hit... Urrux en el puño. En el puño, sí. Antes no lo tenía. Ahora se lo dieron. O sea... Había visto como un... La destruyeron a la pobreza. Cosas que pasan. Cosas que pasan. A ver... Está yendo bien. Para hacer... Luguts no... Tendremos la forma de... ¡Uuuuh! Excelente Witch Langer. Logro a proteger la mano. Ahora que... Igual... Situación... Faced... Ok. Hay... El power flash. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. ¡Uuuuh! Mira que raro que fue prolongado. Era porque lo tenía... Fridge... Para atacar la partida. Esa es la misma manera. Ahí el combo... Combo... Los combos... Hay que respetarlo. Aunque parezca... El super combo... Ahí tenía... Excelente power flash. Si volvía ahí... Tenía... Muy poca opción al final. Así que... Si es un profesional... Que tiene un proyectil... O algo... Para pegarle ahí... En ese tiempo... A Bayoneta... Que vuelva el stage... Le vendría bien. Pero... Lo tiene... Por ejemplo... El ambi... Para que aparte... Del landing... Difícil. Vamos a ver... Vamos a ver... Lo hace... Lupus... Para... Remontarla... Lucina... Aquí... Si capitaliza... A ver... Que hace... Uhhh... Hay que tener cuidado... Hay que respetar un montón... A los... Si... Pues mira... Ya... 21% cuando... Uhhh... Pero bueno... A mi me pareció raro... O sea... Tenía... Era porque tenía menos... O sea... Me dio raro... Tal... La otra vez... Te duró más el Wish Sign... Viste... Pero... Uhhh... Otra vez... Hiciste como... Fue súper rápido... Doble side deep... Para arriba... Buscando el Near... Pero quedó muy arriba... Vamos a ver... Plante... Le hace 2... 50%... Ahora... Kpc tiene que lanzar bien... Porque... No sé... Ahora está... Quiere pegarle... Pobres más... No lo logra... Otro Pobres más... A ver... Que hace Kpc... Es Potosh... Es Potosh... Pero... Se lo vio... Uh... Situación... Complicada... Uh... Tiene que hablar bien acá... Porque... Los bullets... Te pueden llegar a matar... Uy... Esa era... Uy... No... Murió... Uy... Me da impresionante... Me encantó... Me encantó... Felicidades... Me encantó... Un rítmico... Intresionante... La verdad... Llegándose el set... 2 a 0... Felicidades... Alwhuts... Bien... Tremendo por parte de Kps...